Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy voy a preparar un delicioso caldo de camarón. Yo aquí ya tengo mis camarones limpios, también tengo papa y zanahoria picada, tengo chile guajillo, chile chipotle y chile ancho. Tengo 3 jitomates, camarón seco, tengo ajo, cebolla y una gama de pasota. Aquí ya comencé a agarrar mis chiles, yo también ya puse el jitomate, puse una cerveza entera y 7 dientes de ajo. Ya que se droven, yo puse un poco de agua para que hirvieran y se suavizaran los chiles. Después de eso me fui a molerlos y ya puse un poco de agua Ya que licue mi salsa, yo la sazone con un poquito de aceite y también colé el chilito para que quedara más limpio el caldito. Después de que sazone bien la salsa, le agregué agua, después agregué la verdura. Ya que se coció la verdura, ahora sí estoy agregando los camarones. También le puse una ramita de pasote y después de unos minutos así es como quedó esta delicia.